nunca me canso de inventar nuevas recetas y sabes que las mejores están acá en el libro de recetas de fácil y resultó y como sé que te encanta la cocina porque yo lo sé muy bien te propongo lo siguiente que vengas y practicas conmigo súper fácil te metes en la web de canal cocina conseguís el libro y participas en el concurso para tomar una clase conmigo vas a ver va a ser fácil y resultó de lunes a viernes en canal cocina la comida nos une y